Bienvenidos a Ejército de Patos Dark Army, un divertido juego en el que tenemos que ir acumulando patitos de goma para ir consiguiendo dinero, derrotando a los bacons que están por el mapa, y en el que por supuesto os traemos códigos para que empecéis con mejoras. Así que si no queréis perderos este juego tan divertido y los códigos que tenemos para vosotros, seguirme atentos porque comenzamos. ¡Ejército de Patos! Aunque de momento nosotros no tenemos muchos ejércitos, solo tenemos un pato, eso sí, como veis ya tiene un queso en la cabeza y diréis, ¿por qué has empezado con un pato con un queso y nosotros no? Pues muy fácil, si nos vamos a los sombreros, veis que por aquí está el sombrero de grupo, esto es porque me he unido al grupo del desarrollador, así conseguimos este sombrero exclusivo y también podemos desbloquear esta zona de aquí. Si nos acercamos y reclamamos conseguimos 500 monedas chicos, también tenemos por aquí un cofre en el que podemos reclamar otras 200 monedas, como veis cada 12 horas se reinicia. Y el sistema del juego es muy sencillo, nos vamos por aquí a comprar patos, como veis podemos comprar patos de diferentes precios de monedas. Los básicos son los de 100, entonces podemos comprar un patito, dos patitos y tendríamos ya tres, ¿qué quiere decir tres patos? Pues pues que tres patos igual a pato verde o pato de otro color, fusionamos y tenemos ya pato naranja, con lo cual si conseguimos más patitos, otros tres... Uy, nos hemos quedado sin dinero chicos, vamos a ver, entonces nos vamos a quedar a media, solo vamos a conseguir otro naranja y necesitaríamos uno amarillo más. ¿Qué queréis avanzar más rápido? ¿Qué os habéis quedado sin monedas como yo? ¿Qué queréis sombreros especiales? Pues no os preocupéis, porque para eso estáis en el lugar adecuado, para eso estáis en el canal de RobloSeps. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues bienvenido a RobloSeps, el canal de los códigos y gameplays, donde todos nuestros códigos están probados, están validados, el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os inspiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita para canjear los códigos en el juego. Muy fácil, nos vamos aquí al regalo y vamos a empezar por el mejor código. Luego vamos a empezar por el código de Grimmace, que si lo reclamamos, acabamos de conseguir un sombrero de batido especial. También tenemos el código de Quack, que si reclamamos, 250 monedas. Y por último, tenemos el código de Secret Code, que si reclamamos, 250 monedas más. En total, 500 monedas y un sombrero. Fijaos, nos vamos aquí abajo de todo sombrero limitado, un batido. Que como veis, le queda bien chulo a los patitos. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Y si ahora queréis ver cómo funciona el juego, cómo vamos mejorando y lo entretenido que es, seguir muy atentos al vídeo porque vamos a jugar. Venga, pues ya tendríamos el dinero suficiente que queríamos, podemos comprar otro patito más. Así que vamos aquí y vamos a ver, porque tenemos ahora 9 de fuerza. Y si fusionamos, tenemos el patito rojo, que nos da la misma fuerza de 9. Así que vamos a comprar otros 3 patitos. Fusionamos, tenemos la misma fuerza, pero tenemos más huecos. Y vamos a ver, pues 2 patitos más y ahora tendríamos 14 de fuerza. Como veis, ahí vamos con nuestro ejército de patos. Y vamos a ver, mira, por aquí tenemos al bacon pobre. Pues fíjate, nada, en un momento le reventamos. Este tiene 202. Y, a ver, le estamos ganando con ruidos de patos. O sea, los patos, digamos que les están gritando. Mirad que curioso. Y con eso les van haciendo daño con las ondas que van lanzando al gritar. Como veis, podemos ir consiguiendo monedas, derrotando a estos tocinos, a estos bacon. Y por aquí también tenemos una ruleta. Como veis, tenemos un giro gratuito. Fijaos que tenemos dos recompensas OP, un pato multicolor y un megáfono. Vamos a ver qué nos toca, chicos. Y nos ha tocado una poción de poder. A ver, cada día podemos hacer un giro gratuito de la ruleta. Entonces vamos a ver las pociones. Nos vamos a la tienda. Bajamos aquí abajo. Fijaos, mira, tenemos también dos con los códigos también. Hemos conseguido pociones. Pues vamos a usarlas. Más fuerza. Y aquí abajo a la izquierda se nos han puesto. Deberíamos de ganar más dinero. Y ahora deberíamos hacer más daño. Uy, este tocino rico tiene muchísimo. Fijaos, nada, nada. A este tardaríamos muchísimo tiempo en derrotarlo. Vamos a ver, vamos a buscar los normales. Aquí, aquí. A este. Y veis, ahora hacemos 28 de daño el doble. Para desbloquear el siguiente mundo necesitamos 4,7 millones. Puede ser un poco exagerado. Ya iremos viendo si se tarda mucho en conseguir. Vamos, ya queda poquito. Suelta esas monedas, tocino rico. Venga, patitos. ¿Qué vais a pillar, cacho? Uy, ¿qué hemos pillado? Sí, 22.000 monedas hemos pillado. No está nada mal. Vamos a ver, nos falta un amarillo. Vamos a ir a ver los colores que vamos consiguiendo. Vamos a fusionar. Tenemos dos rojos y necesitamos otro rojo. Para eso vamos a fusionar. Necesitamos 3 amarillos. 6 amarillos. 9 amarillos. Y vamos a ver, conseguimos el verde. Fijaos. Vamos a comprar dos patitos verdes más. Y vamos a ver el siguiente color que desbloqueamos. Un pato azul brillante. Parece un azul radiactivo. Vamos a conseguir el siguiente también que podemos. 3 por aquí. 6 patitos más. Fijaos que ya llevamos 243 de fuerza. Fusionamos. Y el pato púrpura. Si nos vamos a los patos, tenemos. Y mirad, podemos todavía conseguir más patitos de estos chicos. Nos quedan de ver 4 más de este mundo. Y fijaos lo que hemos avanzado en un momento. Lo vamos a llegar al millón. Nada, esto vamos a poder desbloquearlo sin problemas. Venga, tocino rico. Tú que tienes ese collar que pone box. Pues suéltame esas moneditas que tienes detrás. ¿Quieres comprar este área? Pues claro que sí. ¿Cómo que no puedo permitirme eso? Sí, tengo 4,7. Y aquí pone 4,7. Pues venga, vamos a hacer el último. Ahora sí. Ahora ya no me podéis decir que no. Que ya tengo dinero extra. Venga, reclamamos. Y ahora sí. Desbloqueamos la segunda zona. ¿Y a quiénes tenemos por aquí? Aquí tenemos a niños. Vamos a desbloquear un nuevo color. Vamos a tener un pato extra. Y tenemos pato blanco. Ya de daño. 2.200. Otro por aquí. Vamos a ver. Que yo creo que es este otro color. Sí, ese es del color anterior. Tenemos el pato gris. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Vamos a comprar patitos. Vamos, fíjolo. El ejército de patos que tengo montado aquí. La que he liado, pollitos. Hola, si es que me sobran patos por todos los lados. Y ya tenemos todos conseguidos. De este mundo. Pues nada, chicos. Como veis, el juego está muy entretenido. Es del estilo Pet Simulator, pero con patitos de goma. Así que si os han gustado los códigos y habéis disfrutado con el vídeo, no olvidéis dejar un buen like. Y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla, os dejo el logo donde podéis pinchar en él para suscribiros. Y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!